La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. La ciencia es el alma de la prosperidad. Desde el primer día de la humanidad ha sido objeto de estudios y miradas analíticas de científicos y astrónomos que con fascinación absoluta han dedicado noches enteras a describir sus infinitos misterios. Transcurrían cinco días del año nuevo de 1865, cuando en la gris y fría ciudad de Bogotá, la familia Garavito Armero dio la bienvenida a su tercer hijo, al que llamaron Julio. Un niño curioso que en sus primeros años mostró su interés por explorar y aprender de un mundo del que ahora forma parte. Como buen ingeniero, Garavito era una persona práctica, que conocía suficientemente bien las matemáticas. En su condición de profesor de matemáticas de la Facultad de Ingeniería, las conocía a profundidad. Como por otro lado, sabía la discrepancia que se estaba encontrando entre las posiciones reales observadas de la Luna y las que aparecían en las efimérides de la Luna, basadas en la teoría vigente. En ese momento, decidió perfeccionar esa teoría. Pensó que la diferencia era porque la teoría no se había desarrollado en una forma suficientemente precisa. Entonces hizo los desarrollos en serie de esa teoría hasta niveles más exactos, niveles más altos de exactitud. Ese fue su trabajo. En todo momento fue el trabajo de una persona práctica. El colegio mayor de San Bartolomé sería testigo de los primeros razonamientos, análisis e interpretaciones de aquel niño disciplinado, de notoria inteligencia y amigo inseparable de las matemáticas y las ciencias. Cuentan algunos de sus familiares que a la edad de 11 años calculó su primer almanaque y además aprendió a leer en un libro de cosmografía. Las guerras y el caos que imperaban en el país amenazando el orden social y el progreso de miles de ciudadanos, nunca desmoronaron la curiosidad, la entrega y las ganas de Julio por descifrar y entender los elementos que regían el transcurrir del universo y los problemas que giraban en torno a éste. Una vez el orden retorna al país, después de la Guerra de la Humareda de 1885, donde murió su maestro de matemáticas del colegio, Luis María Lleras, Julio ingresa a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional. No sólo a formarse en una profesión, sino como pocos, llega además a perfeccionar sus conocimientos en ciencias matemáticas, profundizando en las ideas de Euclides y Newton. Él además fue un investigador desde muchos puntos de vista. En su sangre llevaba impreso el compromiso de formar hombres capaces de cambiar el rumbo del país con sus conocimientos de ciencias y de ingeniería, para lo cual aprovechó los numerosos cargos que ocupó. Fue director del Observatorio Astronómico, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, director de los Anales de Ingeniería y rector y profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, en cuyas aulas sus discípulos lo escuchaban como un apasionado expositor que abordaba con el mayor rigor cada tema planteado en el tablero durante sus magistrales jornadas de clase. Luego de la quiebra de su padre, Hermógenes, él se vino a Bogotá y empezó a trabajar para estudiar. Se empleó en la Casa de Moneda como ensayador. Se creó el título de profesor en ciencias matemáticas. El primero en graduarse fue justamente Julio Garavito. La palabra límite nunca estuvo presente en sus actuaciones. Siempre se mantuvo un paso adelante recolectando y aportando datos en todos los ramos de las ciencias naturales. Fue así que mientras Colombia reencontraba su rumbo luego de la Guerra de los Mil Días, este enamorado de las ciencias se encargó de apoyar a los ingenieros encargados de establecer los límites fronterizos con Venezuela. A uno de los que ayudó fue a su hermano Justino, con un método que les facilitaba su importante labor con los pocos instrumentos disponibles de la época en Colombia. El brillo de las estrellas, los misterios de la luna y la inmensidad del cosmos fueron su fascinación en noches frías y calladas, donde permanecía largas horas en el que fuera su segundo hogar por cerca de tres décadas, el Observatorio Astronómico de Bogotá. Allí, sorteando las adversidades, la falta de recursos y solamente con su voluntad, ingenio y tenacidad logró realizar sorprendentes escritos sobre astronomía, física, matemáticas, meteorología, economía y todavía aún más increíble, sobre algunas cuestiones de literatura y psicología. Se puede resumir diciendo que Julio Garavito era considerado por la sociedad colombiana como un genio de su época. En la memoria de Colombia perduran los saberes de los ponderados eruditos José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas y obviamente Julio Garavito Armero. Abnegado científico, apasionado astrónomo, lúcido matemático e ingeniero comprometido con su oficio. Fue un profesional íntegro e incansable, que hasta sus últimos días de vida se empeñó a fuerza de su inquebrantable voluntad por encontrar nuevos conocimientos y aportar al desarrollo de las ciencias en un mundo cambiante, mundo necesitado de mentes brillantes que replantearan las teorías existentes. En el sesquicentenario de su nacimiento, se hace evidente que su legado ha perdurado en la historia de Colombia. Es el único colombiano que ha merecido que su nombre esté grabado en la luna. Pasarán muchas generaciones, siglos enteros. La tecnología será cada vez más ágil y asombrosa. Pero el nombre de Don Julio Garavito Armero ocupará por siempre un lugar destacado entre los hombres de la ciencia colombiana. ogni时点sa que se llama la ciencia colombiana. La cultura deljue y asombrosa. Es decir, tientas broma. Ongbrosa de la ciencia colombiana. ¿Qué es lo que sea banks vive en la tradición? Los hombres de la terra como fallecidos. La cultura sanitaria é monstrual terro вhelm y asombrosa. El icons��면 Knock et Hotline milano. El sistema industrial energías de la paz noviembre. Gracias por ver el video.